Muy buenas noches, Salmas en Pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue a lo que el día de hoy te traigo una experiencia paranormal que ustedes, mis seguidores, hicieron el favor de hacerme llegar a nuestro correo electrónico. La verdad es que es una historia un poquito larga, es por eso que va a ser realizada en un video meramente exclusivo. A mí me encantaría que esta sección se haga como de contando historias de terror y experiencias paranormales de ustedes de manera independiente, pero por la falta de historias como tal, pues por eso se incluyen en Red Phantom. Pero bueno, nada más antes de comenzar con la historia en cuestión, debo mencionar que va a estar relatada en primera persona y si me ven volteando un poquito para este lado es porque pues como es bastante larga, pues la mayoría la vamos a estar leyendo juntos. Sin más por el momento, vamos a comenzar con esta historia a la cual voy a denominar como la lectura de cartas. Y si quieres conocerla, sigue viendo la morgue. Yo era una estudiante de universidad y vivía con mis padres y mi hermana mayor. Solía platicar mucho con ella. Nos contamos prácticamente todo y a todos lados íbamos juntas. Un día, ella me dijo que iría a que le leyeran las cartas, pero por mera curiosidad. Yo me reí un poco de ella porque la verdad yo no creo en esas cosas, pero aún así la acompañé. Y se llegó el día de sucesión. Y me di cuenta que la persona que leía las cartas era una mujer de mediana edad, la cual presumía poder ver el futuro mediante la lectura de cartas. Entonces, comenzó a ver el futuro de mi hermana. A este punto, no recuerdo muy bien qué tipo de cartas era la que la señora utilizó. Según yo, era la típica baraja con la que jugaban las personas en reuniones familiares. Pero la verdad es que no estoy muy segura. Pues bueno, le hizo la lectura a mi hermana y posteriormente nos marchamos de ahí. Yo la verdad no creí nada de lo que le dijeron a mi hermana, ya que en lo personal yo no creo en esas cosas. Yo no creo que una persona pueda ver el futuro de otra. Pienso que son puros charlatanes. Pero pues no le di mucha importancia. Paso el tiempo y me olvidé del tema. Tiempo después estaba en la universidad, pero parte de mis clases aquel día se habían suspendido por actividades dentro de la misma. Quise hacer planes con mis amigas para pasar el rato, ya que estaba posponiendo el llegar a mi casa. Porque ese día no iba a haber nadie. Mis padres y mi hermana habían salido de la ciudad y llegarían hasta tarde. Pero lamentablemente mis amigas sí tenían cosas que hacer y no me pudieron acompañar. Así que pensé por algunos minutos qué actividad podía realizar fuera de mi casa para que el día se fuera un poquito más rápido. Y después de pensarlo mucho, recordé a aquella persona, a aquella señora que leía las cartas. Me dio mucha curiosidad el saber qué podía decir de mí, ya que yo era una persona muy incrédula en todo lo que tiene que ver en torno a esos temas. Así que me decidí y fui con la señora para que me hiciera la lectura de las cartas. La verdad, solo fui por mera diversión. Llegué a su casa y le pregunté que si podía hacerme una lectura de cartas, a lo que la señora me dijo que sí. Al inicio comenzó a hablarme un poco de mi pasado. La verdad, cosas muy generales. Por lo que a ese punto yo confirmé que todo era falso. Procedió con la lectura y comenzó a decirme cosas de mi futuro. Una de ellas fue que se aproximaba un golpe muy fuerte dentro de mi círculo familiar, el cual iba a dejar un hueco y muchísima tristeza en toda la familia. Luego me mencionó que un hombre de mi pasado iba a regresar a querer seguir siendo parte de mi vida, pero no iba a durar y posteriormente se volvería a ir. Finalmente, me mencionó que llegaría un hombre mayor con el que iba a ser muy feliz y con el cual yo me iba a casar a una temprana edad. Al decir esto último, solté una carcajada en frente de la señora, ya que el casarme no estaba en mis planes, y menos de hacerlo a temprana edad. Terminó la sesión y me marché de ahí, pensando todavía en que eran charlatanerías de este tipo de personas, que nada de eso era verdad, pero qué equivocada estaba. Al año aproximadamente de estos acontecimientos, un tío muy querido y cercano de toda la familia falleció debido a complicaciones de salud, dejando un gran hueco y tristeza en toda la familia. En ese mismo año, un exnovio, el cual quise muchísimo en su tiempo, me volvió a buscar. Y volvimos a ser novios por aproximadamente cuatro meses. Posteriormente, terminamos. Y ya lo último que sucedió, dos años después de lo de mi tío y lo de mi exnovio, conocí a un joven en el trabajo. Empezamos a salir y posteriormente nos hicimos novios. Al año de noviazgo, me pidió matrimonio. Y bueno, pues ¿qué les pareció esta historia? La verdad es una historia que sí nos deja pensando en que hay personas con ciertos dones que efectivamente sí pueden ver el futuro. Lamentablemente, esta historia no terminó del todo bien, pero pues aquí ahora sí que lo importante o lo que queremos como que rescatar de la historia es sobre la lectura de cartas, que sí hay personas que tienen el don para hacerlo, pero también cabe mencionar que hay otras personas que sí son simples charlatanes que te quieren hacer creer. Entonces, pues la verdad yo sí creo en este tipo de cosas, pero ahora sí que hay que cuidar de ir con una persona que de verdad tenga estos dones. Pero bueno, si tienes alguna historia parecida, nos la puedes hacer llegar a nuestro correo electrónico que es lamorgueparanormal.gmail.com Y como les mencioné al principio de este video, fue relatada en primera persona y ciertas características de la historia en cuestión fueron modificadas para proteger la identidad de las personas involucradas. Pero, o sea, a grandes rasgos, la historia en cuestión es como te la conté. Solo se cambiaron pequeños detalles. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regala me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de la morgue. Y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora Ciudad de México. Aquí en la morgue, yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Y nuevamente una disculpa por los ruidos. Hasta pronto.